Vamos al pronóstico. Vamos al pronóstico extendido, hablando del fin de semana. Sí, señor. ¿Cómo se viene la cosa? A ver, cuénteme, La Paz. La Paz. Domingo de Clásico, por ejemplo, ¿no? Domingo de Clásico, sin nubes. Bello. Tanto sábado como domingo. Soleado. Y a la hora del partido, ¿cuántos? Un grado, la mínima. 19 la máxima. 18, digamos, a la hora del partido. Lindo. Hermoso, hermoso. Hermoso, para hacer reventar ese siles. Hay que llenarlo el siles. Y el cielo estará... Van a pensar que estoy bolivarista. El cielo estará celeste. Sin nubes. Qué bolivarista que eres. Qué bolivarista que eres. Pero va a ganar el tigre. Qué barbaridad. Gana el tigre. ¿Sí? Sí. Aunque viene capa caída a Bolívar, va a querer remontar. Y el tigre viene con el pecho inflado después de ganar a su equipo. A ver, vamos a ver qué pasa. El lunes la seguimos charlando. Te cuento el tiempo para Oruro. Atención, por favor, quienes viven en Oruro, este fin de semana tendrán sol pleno. Tanto sábado como domingo a todo sol, la mínima el sábado un grado, la mínima el domingo dos. Y la máxima en los dos días, sábado y domingo, estará en el orden de los 19 grados centígrados. Hermoso para hacerse una escapadita a Oruro. Lindo, lindo, soleado. Y de Oruro, ¿qué tal si nos vamos a unos chambergos a Potosí? Uy, qué delicia. Unas sopa y pillas más. Una calapurca. Dos grados será mañana la mínima. Dieciocho la máxima. Cielo totalmente despejado. Y el domingo, panorama parecido. Un grado la mínima. Diecisiete la máxima en la Villa Imperial. Vamos a los valles. ¿Qué te parece? Arrancamos en Cochabamba. Este sábado estará espléndido. Con día soleado, mínima de seis y máxima de veintisiete. Y el domingo, más lindo todavía. Fíjate, la mínima, ocho grados. Está empezando a recuperar el termómetro. Y la máxima, qué domingo espectacular en Cochabamba, veintiocho grados centígrados. Prendieron la calefacción para que vayas y la pases bien el fin de semana. Unos helados de canela en la recoleta. Ya está. Ya está. Eso es. Listo. Anotado. Anotado. Ahí está, les mando fotos. Muy bien. Nos vamos a Sucre, que también tiene buenos helados, decía el gringo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Tiene nombre de mujeres helados, frente a la Corte de Justicia. No, no puedo decir la marca. No puedo decir la marca porque no es public, pero digo. En el corte me avisas. El que sabe, sabe. Y el que no. Bueno, vamos. Sábado mañana, cielo soleado, seis la mínima, veinticuatro la máxima. Y el domingo subirán un poco las temperaturas. Marcará el termómetro como máxima, veintisiete grados. Y la mínima será de seis en la capital. Si viajas a Tarija, por si acaso, atención, que este va a ser el clima. ¿Sí? Sí, atención, veintiocho la máxima mañana, cinco la mínima. El cielo va a estar parcialmente soleado, dice, o parcialmente nublado, dicen otros. ¿Verdad? Pero el domingo va a estar lindo. Así que llévate nomás ropa livianita. Si viajas a Tarija o si vives en Tarija, la vas a pasar muy bien. Fíjate. Con una mínima de cuatro y una máxima de veintisiete y día soleado este domingo, último día de julio. Tarija. ¿Cómo estará el fin de semana en Santa Cruz? Último fin de semana antes de volver a clases, los chicos y chicas. Mañana, dieciocho grados la mínima, veintisiete la máxima, cielo parcialmente nublado. Y el domingo mejorarán las temperaturas. Veintiún grados será la mínima, treinta la máxima y el cielo soleado en Santa Cruz de la Ciudad. Hoy hace un poquito de frío, mira, veintidós la máxima, pero va a mejorar y entre sábado y domingo volverán a sus registros habituales. Exactamente. Trinidad. Te cuento, Trinidad, capital del Beni, este sábado con una máxima de treinta y un grados centígrados, una mínima de quince y cielo mayormente soleado. Igual el domingo con mucho sol, dieciocho y una linda temperatura. Aquí sí que va a estar linda la cosa. Treinta y cuatro grados centígrados la temperatura máxima en la capital veniana. Y me imagino que panorama parecido en la perla del Acre, cobija. Mañana se espera una mínima de diecisiete grados, una máxima de treinta y tres, sin nubes. Y el domingo panorama parecido, cielo totalmente despejado, veintiún grados la mínima y treinta y cuatro grados la máxima. Lindo el clima en la ciudad de cobija. Seguro que sí. Bien. Bien.